Lidiano versus Pipi, bola 10, a tres manos mi gente, ya dos mil pesos. Y a mí a tres manos. Y a dos mil pesos. 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 Vamos a suscribirnos a Canarias, darle me gusta. Es muy importante los me gusta, mi gente. Me gusta, me gusta, vamos allá. Mientras más me gusta, más gente entra. Me gusta, me gusta, me gusta. Especialismo, te amo. Me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta. Gracias. 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 Gracias.